Damos comienzo a la TVS off de Prepineo. En una pista ya tenemos el típico barretón. ¡Venga, campeones! ¡Aquí todo! ¡Cuidado que está muy chulo! ¡Otro dato! ¡Que bonito este tramo! ¡Mola un montón! Tenemos ahí delante el pesaporta. ¡Cuidado que chulada! Tenemos tramo de barro. ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡No frenéis! ¡Que bonito este tramo del hoste! Estamos versos en la ruta de Besos de Prepineo. ¡Que bonito este camino! ¡Me encanta! ¡Optente que trae! Estamos yendo camino de Gozul. Nos encontramos en Gozul. Y tenemos maravillas como esta. Y ya que cascada más chula. ¡Pequeño Badeo! ¡Venga ahí! ¡Gajarte un rato! ¡Hija! Tenemos aquí a Manel con la 1190 Aventura R. ¡Venga ahí! Un pequeño Badeo, aquí cerca de Cornellana. ¡Ahí! ¡Venga ahí! ¡Un buen tsunami! ¡No saltamos! ¡Y volamos a volar el tramo! ¡Mira ahí! ¡Un rocita de la buena! ¡Es muy preveniosa! ¡Un voto! ¡Cuidavola! ¡Qué salto más bueno! ¡Vamos, Camino de Saldas! ¡Vamos! ¡Vola! ¡Vamos, Camino de Saldas! Nos encontramos subiendo hacia el santuario de Venezuela. ¡Vamos! 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 Creo que este pueblo se llama La Roja, como lo apelito Los Garnas 701 P7, ahí está la P7 ¡Qué chugada la pista! ¡Qué chugada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Tenemos un single track acuático, mirad que bonito, single track acuático, vamos camino de Ripoll, hemos cogido aquí una pista chula, chula, chula. Pero ya se nos ha hecho de noche, ¿qué se vamos a hacer? Y aquí ya empieza el aeroportín de roca, venga, va a llegar un rato, ya estamos disfrutando de la noche, la noche es joven, ya casi estamos acabando, y así estamos más ojo. I ain't gonna live forever, I just wanna live the life.